Gracias por continuar con nosotros aquí en Vida y Estilo y bueno, ahora sí que vamos a recurrir al experto en cuidados de la piel, el doctor Fermín Garza, que el día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que bueno, a mucha gente ahora sí que la tiene preocupado, la psoriasis. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias, pues el día de hoy vamos a hablar de psoriasis, la psoriasis es una enfermedad inflamatoria de la piel, desgraciadamente seguimos desconociendo qué es lo que causa la psoriasis, sabemos qué es lo que sucede en la psoriasis, pero desconocemos con exactitud qué origina todo esto, se habla de que puede haber factores genéticos, puesto que se han identificado por ahí algunos genes que desgraciadamente no están presentes en todos los pacientes. Muy bien. Entonces, pues queda en duda. La herencia, 40% de los pacientes con psoriasis tienen antecedentes familiares, pero nos queda un 60% de pacientes que no tienen absolutamente ningún antecedente. El estrés también se ha mencionado como un factor importante. Y la teoría más aceptada en la actualidad, perdón, es la teoría inmunológica. Sabemos que hay una proteína que se presenta en la piel, que se une a unas células en la piel que van a desarrollar una respuesta inflamatoria, liberando proteínas precisamente inflamatorias que van a alterar el orden en que se reproducen las células de la piel. Normalmente el recambio celular de la piel ocurre en un periodo que va de 15 a 21 días en un paciente con psoriasis. Este recambio celular en la capa epidérmica se lleva a cabo en 5 días aproximadamente. Ahora, doctor, sabemos de esta enfermedad y la gente que nos está sintonizando, pues para que sepa un poco del tema, este tipo de enfermedad, pues hay varios tipos, ¿verdad? Muchas veces no sabemos detectar, oye, fíjate que a la abuelita le salieron ronchas porque está muy estresada y de repente, no, con una crema se le quita. Hay que tener precaución de esto, ¿no? Ah, no, claro, porque la psoriasis es una enfermedad crónica. En el momento actual no tenemos un tratamiento que podamos decir se cura la psoriasis, nada más la controlamos. Muy bien. La importancia de la psoriasis es que no es exclusivamente una enfermedad cutánea. Sabemos en la actualidad que se asocia a otras manifestaciones internas. ¿Al sistema nervioso podría ser? Se asocia sobre todo a hipertensión, a diabetes, a sobrepeso y obesidad, aumento en sangre del colesterol y de los triglicéridos y se ha demostrado que hay un mayor índice de infarto agudo de miocardio en pacientes con psoriasis en comparación con la población normal. Ándale. Esa, entre otras comorbilidades que le llamamos. Muy bien. Ahora, es importante porque siendo una enfermedad crónica, pues el paciente a veces ha perdido ya el interés porque sabe que ha ido con otros médicos que le están dando cremas y cremas y cremas y no resuelve. Y es importante saber que en la actualidad existe otro tipo de tratamientos que pueden controlar perfectamente bien la psoriasis. Perfecto, pues bueno, ahora sí que hay que estar pendientes de los cuidados de la piel y sobre todo de esta enfermedad que cada vez más familiar. Nos comentaba por el aire que ya está por aproximarse el Día Mundial contra la Psoriasis. El Día Mundial de la Psoriasis es el día de mañana, se ha instaurado desde hace varios años este Día Mundial, se celebra, por llamarlo de alguna manera, con las diversas asociaciones médicas que se dedican al estudio de la psoriasis, organizando seminarios, organizando conferencias, teniendo contacto con los pacientes. El año pasado, por ejemplo, por parte de la Sociedad de Dermatología de Nuevo León, y junto con el Hospital Universitario del Servicio de Dermatología, organizamos un Día de Detección de Psoriasis, muy cercano a la fecha del Día Mundial, en donde estuvimos dando consulta completamente gratuita. Este año, desgraciadamente, bueno, no se dieron las condiciones para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, bueno, pues estamos preocupados todos los dermatólogos por darle difusión a este tipo de enfermedad y que la gente sobre todo sepa que existen unos tratamientos que pueden controlar muy bien su problema. Ahora, también lo que vienen siendo las clínicas, pues, al servicio de la comunidad, ¿también atienden ya la psoriasis? Claro. ¿Sabes qué? Tengo esta problemática, dermatólogo, atiéndeme. Sí, claro, por supuesto. En las clínicas de las instituciones de salud, dependiendo de cada institución, la mayoría de las instituciones de salud lo que hacen es la consulta con el médico familiar. Si el paciente sabe que ya tiene psoriasis, obviamente tendrá que ser referido al dermatólogo y se hace una referencia que se llama para que sea consultado por el dermatólogo. Yo estoy seguro que en cualquier institución de salud, llámese ISTE, llámese INSS, llámese Secretaría de Salud, pues el dermatólogo va a estar encantado de poder recibir al paciente. Exacto, y la gente que está afiliada a los diferentes sistemas de seguridad médica, pues, qué mejor que estén al pendiente, porque muchas veces dicen que no se tratan este tipo de enfermedades, algunas gentes, porque no tienen la manera o el recurso. Aquí en este caso, las instituciones, lo que viene siendo públicas, también ofrecen el servicio. Ah, no, claro, o sea, de hecho, en las instituciones de salud como es el ISTE y el IMSS, existe un tratamiento de lo más actualizado que hay para la psoriasis, que ha permitido en los últimos 10 años, tener bien controlados a los pacientes prácticamente sin lesiones. El avance. En la psoriasis, lo que vemos, sobre todo, es en codos, rodillas y espaldas, en una de las variantes más frecuentes de la psoriasis, presencia de placas que le llamamos nosotros eritema, escamas muy gruesas, y estas permanecen por mucho tiempo, pero con estos medicamentos que existen en la actualidad, pues, y que los tenemos en estas instituciones a las que hago mención, el paciente se controla perfectamente bien. Perfecto, entonces, hay que estar al pendiente mucho de, sobre todo, de que si usted siente que incluso hasta los niños pueden presentar psoriasis. Claro, hay psoriasis en niños y hay psoriasis en la tercera edad, por supuesto. El tiempo de presentación aproximadamente es entre los 30 y 40 años de edad, pero el caso más pequeño reportado es un niño de 6 meses de edad a nivel mundial, y el de en la tercera edad, bueno, pacientes de 80 y tantos años. Oye, doctor, ¿y esta enfermedad así todo a qué se debe? Insisto, desconocemos, desconocemos con esa actitud y como desconocemos no podemos hablar de que haya una curación de la enfermedad, puesto que no estamos atacando el origen real. Estamos controlando muchas de las causas y los efectos, pero sin atacar la raíz, digamos, del problema. Muy bien, pues, queremos agradecerle al dermatólogo Fermín Garza, que nos acompaña aquí en Video Estilo. Tiene preguntas, tiene dudas, háganselas, a ver, ahí están los datos de contacto y sobre todo, doctor, que esté al pendiente de la gente que nos está sintonizando, si tiene de estas dudas o de muchas más enfermedades de la vida. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Bueno, perfecto. Le quiero agradecer mucho, doctor, que nos haya acompañado. En contrario, gracias a ustedes. Claro que sí. Ahora sí que nos vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambien porque todavía continuamos. Aquí seguimos en Video Estilo. A través de Canal y Techo. Gracias. Gracias.